No hay долгоs que son Son criaturas crueles Te pisan, te piden y quieren que les hagi comer Allá vamos a ver, porque esto no hace lo que yo queloqueaba Atacar Bueno Yo me pongo, si llevamos termitas me pongo el tache ¿Pul qué? ¿Pisando fuerte? El logotipo, bueno El auténtico escocés A ver ¡Ah, hijo de puta! ¡No me deja elegir! De bueno, reclutas son los mejores En la zona de archivos no están Están en archivos No, mentira Abajo, joder, pues se escucha al lado, tío No, no, abajo no hay nadie Abajo no, pues arriba El despacho del director, ¿no? Joder, pues se escucha como si estuviera al lado, por Dios Porque, claro, no distingue entre el turco Sí, arriba, arriba, están cerrando aquí ¡Ah, han pillado! ¿Quién son los rotadores? Vale, arriba estaba el bandit, ¿eh? O bandit o alguien así, uno de esos Había dos arriba cuando estaba yo ahí Ahí, en la puerta de aquí he tocado a uno Bueno Isio, estoy aquí arriba de la azotea Tengo un drone ahí, espérate Sí, yo lo tiré Abriendo La trampa de arri... Eh... Joder, ¿cómo lo...? ¡Ey, lo he matado a través de la pared, tú! ¿Coño? Mira, hay una aquí, estirada Marcos... ¿Vale que ir a hacer la ventana justo? Se fue, se fue Sigue, sigue, sigue Ah, saltó al piso de abajo Sigue, sigue Sí Sí ¡Por ahí tienes gente, eh! Toma, muerta la Valkyria ¿Qué viene? ¿Abrimos, o qué? No sé cómo le he dado, pero sí ¿Dónde decías que tenía gente de pool? Ahí, 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 se habéis matado Ah, vale Aquí abajo hay uno ¿Dónde? Eh, el Jägger Donde va a matar a mi, está a 40 de vida Va tumbado con no sé qué en la mano Perdonad, ¿con qué coño va en la mano ese hombre? Quizás han fallado miedo el juego ahora Bueno, apoyo Robin, subes otra vez y... Yo estoy aquí, estoy aquí Mira, abre la puerta Métela aquí No, no, eso, no, no, no Métela de las tuyas aquí Muy buena, Kisio Déjalo, Kisio va por... No, no, no A ver, ahora sí Lunatic ¿Dónde elegimos? ¿Archivos abajo? Cualo ¿Dónde quieran? No, no da igual Te tengo un parámetro Vamos a ver Seguire la habitación. Tenemos que proteger el contenedor de biohazard. Hazel, clic en el ramo. ¡Una! ¡Cantena, cantena! O alguien, refuerzo aquí. Voy, estoy al lado. Necesito... Eh, Lunatic, puedes quitar el inhibidor este para ponerlo en las flores. Voy. Faltan dos chalecos por coger, eh. Un... Un... Drone de la Twitch, muerto. ¡Re-loaded! De a mí me cargué otra, así que... No lo tiene. Eh cabrón, en la puerta esta la he dejado una abierta. Cuidado Lunatic Ah no, Pollo está ahí Puedes cerrarla, siérrala Lunatic que Pollo está por fuera Están arriba Y en la puerta donde tenemos Hay dos, ni Vanna y el... Creo que es el Fuse, están arriba en la escalera Bueno, van a Fusear seguro por arriba Si, la verdad que si Me hay uno por la entrada principal, eh... Blackbeard, Blackbeard por la entrada principal Vanna de Pollo, eh No lo veo ¿Lo viste ahora? Si, tocado, tocado No lo veo A la mierda el Blackbeard Por aquí no hay nadie más Acaban de romper chungo aquí, ¿no? Nos están llamando yetos Muy buenas Chul, la pucada se ha levantado ¿Cómo ven? No, no, no Me he comido una pizza por él No, 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 no No, no No hay nadie más que no tiene fondo, o sea, entre él y Over, o sea, no sé, no sé lo que se comieron o sea, la madre que los parió yo comí 70 piezas como el niño 70 piezas de que de sushi si y Over estuvo casi ahí, ahí también luego ya el postre y el café ahí, para rebajarlo todo eso que lo van a comer, tendrá que comer además no, que come como una puta lima, o sea, es sensacionalísimo está abajo, eh si, cabrera está por ahí yo también lo vuelvo ah, me voy bien, está abajo, eh cabrera, ¿qué tienes con los archivos? por ahí se ha escondido a ver, voy a mirar en archivos, pues si la veo en archivos no la veo, ahora mismo se habrá movido por ahí yo tengo el tron fuera del archivo y tengo un tron fuera del lado el sistema sale del lado ni más, qué malos hoy a ver, tiro un dron para el garaje a la derecha así como entras hay uno se está yendo corriendo, se va corriendo no, sigue a la derecha se ha metido detrás de la formaneta se va para atrás, está detrás del camión al fondo y se mete por la puerta no, aún no, en la esquina está ahí en la esquina ahora detrás del camión ahora se mete para adentro está la puerta cerrada no ha entrado, cuidado vale, sí, ya ha entrado han cerrado la puerta con madera otra vez me han petado el drone he esperado con ustedes por ahí debajo vamos todos por aquí, tío, nos van a dar leñe y hago la Ashe si queréis que abra podrías abrir aquí en esta pared que alguien vaya con el pollo y yo estoy con rome porque soy el tachet bueno, no te vengas hostia, que aquí está bien cuidado a la derecha creo que está, ya lo doy si, sigue y viene hostia cuidao atrás de las escudas Se ve bien aportado Muy bien Ya no hay escudo Se nos da el tiempo, señor Voy a tirar un drone, espérate A la derecha está aquel Aquí dentro hay uno, uno, uno Uno a la derecha Se he caído, se he caído El que queda está en dinero El que queda está en dinero Se mata, se mata, se mata, se está dentro Oh, venga Joder, tío, me habéis parado saltando el cabrón Que potra tenía el tío al entrar Tío Caja de mierda Ay La pregunta es qué haces ahí, pantera Dice dinero, yo me fui por detrás Vale, ya, ya, pero Con el tiempo que queda, corre Claro Pero coge que estaba la puerta cerrada Que no, tío, que no Que no, tío Jajaja Da igual, yo que sé Bueno, área abierta Taquilla Ah, pero Calcón tenía que haberlo matado yo, tío Y no Pero, ¿Taquillas cuáles? Taquillas No sé, tío, que el lance de donde quiere Ya está Bueno Con los drones Un por ahí Uno Un 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 Inhibido uno Muerto otro Si entran por servidores a pisarme Espera Romen, voy a hacer un agujerito aquí ¿Alguien mirando cámaras? No Espera, me pongo ahí Yo, yo, yo Miro yo, miro yo Que bueno Por galá de nube a nadie Coño No, tampoco Y por servidores tampoco Están en la oficina Porque veo un drone pasar por ahí Si, por arriba parece que están Están rompiendo aquí debajo en el túnel Con la, si Los servidores están abriendo paracha Si No, no cae por encima aquí Por lunatic, por encima tuyo ¡Oh, hija de puta! Justo le he visto la cabeza tío Que perra Se me ha visto el brazo tío Que pena Oigo algo pero no sé de dónde A ver, Nemo la tiene encima La tengo encima yo Si Y pues la puerta no se da Ah, eh, mira, por servidores Eh, mira, por servidores Pero el puce es idiota, no puede tal, lo tengo electrificado Ya, ya no Pero estará el sacher viniendo, digo yo No marque, no marque, no marque, se está volviendo loco buscando Eh, pollo, pollo, avísame, avísame Eh, tenéis aquí uno también Va a meter el fuce, va a meter el fuce Pues si está electrificado Que no, en la pared de madera gañan Ah Se va para arriba, eh Me quedan 28 segundos Vale, intenta entrar al tope Puce entra, eh, en servidores Va a entrar a... Está mirando Está mirándose Ahora ¡Entra! Avisame, avísame si hay otro portal Sí, sí, tranqui Yo no veo a nadie más, de momento Tengo esto ¡Pero, termina, termina! ¡Biohazard container! ¡Op4, lanzo obstáneo! ¡Times expires! ¡Container no fue acercado! ¡Op4, failed their mission! Bueno ¡Up! ¡Dios! 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 ¡Ahhhh! Ellos abajo no pueden elegir, ¿no? O sea, que tienen que ser en los activos de atrás. ¡Locate the biohazard container! ¿Arriba, no? ¡Claro, chico! ¡Sí! ¡Joder, puta! Están a... Archivo, sí. Abajo, ¿no? Abajo es todo. ¡No, no, no! En la parte de abajo. Archivo, celular. Ahí. Archivo, sí. Kalkan chapado aquí está, lo es típico. Vamos a hacer un drone aquí afuera para la risa. El Kalkan va, ¿eh? A la principal. El Kalkan está en la entrada principal. Ya se fue. Otra vez para adentro. Quieren entrar por la ventana aquí dentro del Callejo. ¡Ay, Dios! No parece que haya nadie. Si te fueron caídas, me quise. Con la ventana. ¿Con la ventana ahí? ¿Todo aquí? Al principio, parece que... Yo no veo nada de aquí. Tiro el drone. Tiro el drone antes de fuera. Vale, yo me quedo aquí, delante. Vale, pero puedo pasar el drone. Movete un poquito. Ahora. Eso es claro. Vale. La puerta la puedes abrir. Vale. El drone ahí afuera. Vale. Me voy a ver. Ven hasta aquí. Yo te espero aquí. Joder, Kisio ya está adentro. Vale, por despacho... Está Kisio está limpio. Espérate, te miro al otro lado. Amor, ¿podrías abrir ahí? Eso voy. Pero si... Es que hay que me cubres ahí para que no me presione. Vale. No me parto. Espérate, voy contigo. Por aquí están... Ya. Estoy aquí en medio del lado. Vale. Esperen, esperen, esperen. Que vuelvo los apoyo. Y aquí dentro no hay nada, yo. No. Espera, te tiro esto porque está electrificado, ¿no? Que tiene el nívida. Sí, sí, sí. Está bien flingida. Joder. Sí, ha justo ido la Valkyria para allá. Toma. Ah, ¿dónde? Ah, desde abajo ha venido el cabrón. Cuñame la... En la escalera. Ojo con el Capcan y Lunati. ¿Dónde estaba? En la escalera... ¿Dónde abrí el cabrón? Lunati en la escalera... En la escalera... ¿Dónde abrí el cabrón? ¿Dónde abrí el cabrón? ¿Dónde abrí el cabrón? ¿Dónde abrí el cabrón? En la escalera de... La que va para abajo. Sí. Está abajo. Uff. Yo lo toqué. Me voy. Esa era. Cubra ahí, Kisio. Esa puerta porque... Este viene otra vez para arriba. Espérate. Creo que tengo uno por ahí. Tienes un Capcan en la ventana, eh, Lunatic. ¿En qué ventana es? Ah, sí. El Capcan sí. Ahora, pero... Falta uno solo, eh. Está dentro, eh. T4. En la ventana donde está Lunatic. Vale, lo voy. Buena. Buena. No sé ni cómo le di, pero bueno. Ya, esa es el que estaba tocado. Ah, bueno. Muy buena. Esa es el que estaba tocado. Ahí. Pua. Tengo que salir un segundito a llamar por teléfono. Ok. A ver, tiramos para atrás. Hola. Hola. Pues estos no eran malos porque todos eran Platino. Toma, he vuelto a subir a Platino.